El circuito de Spielberg a 700 metros sobre el nivel del mar es una de las vueltas más cortas de la temporada con solo 10 curvas. Tiene una distancia de 4,3 kilómetros con las mejores zonas de adelantamiento en la cerrada curva 1 y en la subida a la curva 3. Tras una fantástica sesión de clasificación, vamos a ver cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Tureno se coloca en la pole y Torres completa la primera línea. Respecto al resto de la parrilla tenemos Leclerc Hamilton. El embrague va bien y la caja de cambios está respondiendo correctamente. Asegúrate de calentar los neumáticos y los frenos. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta se permite en uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. 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 ¡Gracias! Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Que no decaiga, en esta vuelta paramos. ¡Gracias! Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Pégate a él y aprovecha cualquier error. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!